Y bueno, los tengan amigos de YouTube, yo soy GandayaCentino en este nuevo gameplay de Pokémon Firey Retropsuit Y bueno pues, Enzo me pidió que viniera a pelear con este Este cazador de bichos me dijo que tenía un script que quería ver en cámara Así que por eso regresamos aquí rapidito Vamos a ver que Pokémon tiene Y que... Muy buen soy, por favor regresa y pelea contra ese porque quiero ver ese Pokémon Digo que estaba feo el script, pero que lo mejoró en el F-Rap Zone Así que esperemos esa es Mega Butterfree Está un poco pixeleado porque pues prácticamente ellos lo hicieron, ¿verdad? Pero está interesante el Mega Butterfree Es el Fakemon, que es el único Fakemon que tiene esta versión Así que pelearemos contra el único Fakemon Y yo creo que me vencerá o lo venceremos Porque me acabo de paralizar el culero Ok Así que, a ver Para los que estaban esperando Terraria Estaba por subir Terraria, pero Bueno, como no tengo ahorita mis apuntes Mis... Wow Crítico Como no tengo mis apuntes no puedo saludarlos Así que pues puse Terraria hasta mañana Mientras consigo otra vez mis apuntes Maldita sea, no le bajé nada Y bueno, mientras tanto pues les traigo un poquito de Pokémon Y me mató a mi Snowbird Y me mató a mi Snowbird Eso no me gustó mucho Mega Butterfree Mega Butterfree Vamos a echarle a mi Charmeleon Y bueno, está confirmado que la razón de que hayamos tenido dos Charmander Es porque vamos a tener a dos Charizard mega evolucionados Así que cuando lleguemos a esa etapa Tendremos que mega evolucionar a dos Pokémon Dos Charmander Uno evoluciona con una Piedra Fuego Y el otro con la Mega Piedra Así que será interesante ver los Mega Charmeleon Así que vamos a esperar A esperar a ver hasta cuándo podremos comprar En la Isla 3 me dijo Si no me equivoco que venden la Mega Piedra Así que ya vencimos a Mega Butterfree nivel 20 Para Butterfree básicamente nos faltaría la Mega Piedra Mil dos puntos de experiencia Wow Wow, eso fue bastante experiencia para Para esta parte del juego ¿Me puedes dar revancha? No Sería bueno que te diera revancha en eso O sea, si yo sé que estás viendo esto Sería interesante que te diera la oportunidad de Pelear de nuevo De darle revancha Bueno, ya obtuvimos el Pokémon de ya Vamos a intentar Tentar comprar porque creo que tengo algo de dinero Y a ver que venden aquí Bueno, vamos a venderle aquí Se vende un buen precio Cuatro mil novecientos No, pues si se vende un buen precio Revivir, Nuggets también se vende Cinco mil Buenas ganancias Buenas ganancias Pokeball Antídoto para el Isgela Ice Repel Nada interesante Tengo algunas Pokeballs Si no me equivoco Vamos a verlo A ver Cinco Cinco bastan por ahora Ya tengo el SS ticket Estamos en la ruta once Yo creo que por aquí nos dan el repartir experiencia Y bueno, pero primera pelea Ruta once nos toca Pokémon nuevo Así que esperemos nos salga algo interesante Interesante en la hierba De al lado Wow Un Bryson Tipo fuego Nivel veintiuno Está padre Me gusta Me gusta El El script que le pusieron Bryson Son las doce de la Mañana Llevo un par de minutos Grabando Así que Si no me lanzan Un ataque Del tipo fuego O diablos Ah bueno No me bajó tanto Como está bajo su Su poder Gracias a la lluvia Entonces no hay tanto problema Por eso Aunque debí haber revivido A mis Pokémon Ahora que lo Pienso Yo creo que eso voy a hacer No me fijé cuántos Pokémon Tenía este Entrenador Pero no tantos Crítico 603 El Mega Bottle Free De verdad que me dio Muchísima experiencia No el veintidós Enzo Twister Twister A ver Creo que es el que Cambia Ice Dragon 40 daño Y 100 Que puedo quitar De Twister Yo creo que este Enzo aprendió Un tipo dragón Ok Ok Si niño Dame dinero Bueno 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 Podemos atrapar Un Pokémon En esta área Despertar Ok Primer Pokémon De la ruta Y un Starly Starly No me gusta mucho ¿Será que lo atrapo? ¿Será que no lo atrapo? Vamos a probar El nuevo movimiento Quick Attack Twister Baja más o menos No baja mucho Creo que baja más gas Sería súper genial Que Enzo pudiera Prender algún tipo Eléctrico Como rayo O algo así Eso me gustaría mucho De hecho No sé si tenga No sé que movimientos Tengo ahorita Para darle a mis Pokémon Así que Voy a revisar rapidito Aquí está Waterpush Roar Pulitzer Tick Rock Tromp Circuit Power Trade TFN Secret Power Es interesante Ok Defensa X Vamos a ver Aquí creo que está Durmiendo El Snorlax Si Si estaba en lo correcto Duerme el Snorlax Aquí hay alguien Si aquí está un profesor Señor Señor Tengo que tener 30 especies Para que me dé Un premio Si Solo tengo 12 Ok Tengo que atrapar Más Pokémon 30 especies Para que me dé El repartir Experiencias Si no me equivoco Lo voy a hacer Fuera de cámara Para que no Estemos aquí Haciendo Mucho lío Lo voy a hacer Fuera de cámara Y voy a poner Todos esos Pokémon En una caja especial Spur Este no lo tengo Y nunca lo he tenido Y lo voy a tener Así que Espero no matarlo No sé Quién es En qué evolución Y nada Lo averigué De luego Pero Vamos a atraparlo Que sean 13 Pokémon Diferentes Y Perfecto No se muere No se muere Está super Freaky Este Pokémon O sea Tiene cara de Como Puedo verte Así De psicópata Asesino Spur Uno Y dos Y tres Y No Fuck you Spur Mientras me está Dando la torre Mi Enzo Vamos Atrápate Spur Cuatro Oportunidades Spur Y Una Dos Tres Listo Spur Atrapado Sentí que hablé Como Como la voz De Megatron Algo así Ok Nombre Spur Ahorita Si Este Si se va a llamar Este se va a llamar The Raptor No No Cámbiate Si Ah Ya tardé mucho ¿Verdad? Ahí está Es que tiene rato que no escribo en esta cosa Ahí está De Raptor De Raptor Y Spur Es de Raptor De Raptor Games Así que Si no lo conocen Pásense por su canal Este chico hace Gameplays también de Terraria Y cosas así Así que Ya saben En Facebook Se llama Buen Amigo Ahorita ¿Qué nos dices? Ok Va para la otra ciudad No estoy seguro ¿Qué hay que hacer? Irme al puerto Porque en esta ciudad No hay gimnasio Pero hay varias casas Así que Ah No sé Hay gimnasio Estoy ponteando Vamos a ver ¿Qué me dicen estos hombres? Mujeres Y niños ¿Tú? ¿Tú? ¿Un viejillo? Niño Señor Adulto Ajá Ya tengo la bicicleta Chicos Excelente Tengo una bicicleta Vamos a estrenarla En un instante Se me olvidó Que ya te he dado Una bicicleta Ah Es un Ticket Por la bicicleta Perdónme Ticket por la bicicleta Este lo vamos a cambiar En la otra ciudad Mientras no vas a ver Esta casita Y sé que está un poco De un aburrito Y no estamos haciendo La gran cosa Un zigzagón Por un Mywheel Interesante Tengo un zigzagón Se llama Jamie Así que Jamie Eres elegida Para intercambiarte Por un Mywheel Lo sentimos Jamie Estás en la Caja De los Desechados Perdóname Sé que Sé que te quiero mucho Jamie Porque Te estimo Y todo lo que quieras Pero Aquí estás Adiós Jamie Vamos a intercambiarte Jamie Spur Aburre Spur Por cierto Creo que este Este Charmander Squirrel Y Bulbasaur Los estaremos usando Próximamente Recuerden Tenemos el concurso Por los nombres De ellos tres Primer lugar Charmander Segundo lugar Squirrel Y tercer lugar Bulbasaur Así que ya saben Si quieres tener El nombre Tu nombre En este Pokémon Tienes que comentar Y suscribirte Tienes que comentar Lo siguiente Quiero ser Charmander Así que ya saben Nivel 14 A ver que me da Por un nivel 5 Me imagino Adiós Jamie Gracias por ser Parte de nuestro equipo Te queremos Jamie Te queremos Y Santo Book Wow Si Y este tiene Mega evolución Así que ya saben Monfire Gracias Y ya acabo de hacer El mejor trato De mi vida Monfire Y tiene Un ítem Tiene Esencia dulce Ok Esencia dulce Creo que Ahorita Chegamos Exactamente Que me hace Esencia dulce Que no recuerdo Esencia dulce Dios No quiero Ya ver Ahorita Esencia dulce Esencia dulce Esencia dulce Ítem Assault Best Ok Es nivel 14 Así que no está tan mal Está más o menos En nuestro nivel Ítem Ítem Tomar Campana 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 No sé Súper cool Súper cool Súper cool Se lo voy a hacer Es un ítem especial Para este Pokémon Si no me equivoco Así que Aquí está Tenemos un nuevo Pokémon Excelente Bueno Ya son dos nuevos Pokémon Creo que sí Le voy a comprar Pokébola Señor Porque me hacen falta La verdad No, 29 No, solo 12 Ah, no me dio La Pokébola Oh, está bien Cooler Está bien Vámonos Es que voy a dar La Pokébola Es especial Que te dan Cuando compras Cierta cantidad De Pokébolas Vamos a ver Ustedes Que Ah Ok Sí, señor Nada interesante Por aquí Nada interesante Por aquí Vámonos De Este lado Ah Necesito usar Cut Que todavía No lo tengo Creo que tengo El ticket Para esto Sí, tengo el ticket Vámonos Luego regresaremos A ese lugar Así que Nos iremos Aquí peleamos Con personas De todo tipo No curió Mis Pokémon No recuerdo Cuál es Mi habitación Y bueno Yo me despido Soy GandiniaCentino Espero les haya gustado Este gameplay Bueno, primero Vamos a pelear Con este pobre Que no sabe Lo que se espera Bueno, yo me despido De este gameplay Y nos vemos En la próxima Tenemos dos Pokémon Nuevos Eso está Súper genial Uno de intercambio Y fue intercambio Por Jamie Jamie Le llamaremos Jamie a ese Pokémon Porque pues Lo intercambiamos Por Jamie No hay que ser culeros Tiene su nombre Así que Serás Jamie Y tienes mega evolución Así que Está súper interesante Y atrapamos a Spur Así que Spur No sé Que evoluciones Tenga Ni siquiera Sé si tiene evoluciones No conozco A ese Pokémon Pero lo conoceremos Más adelante Investigaré un poco Sobre él Así que Ya saben Vamos a estrenar A nuestro Man Fairy Man Fairy Una mordida Con esa pequeña boquita Que tienes atrás Mira Nos hace daño Toma Aquí lo oscuro Previene Los What the fuck ¿Ves qué pasa aquí? Creo que tengo que cambiar Esos dos movimientos No sé Están bugueados O qué pasa ¿Ves qué? Starryu Si no es efectivo Contra mí Starryu ¿Sabes con quién te metiste? ¡Summon Fury! Siempre me gustó Este Pokémon Y La verdad Me gustó mucho Que metieran Su Mega Evolución Porque se ve Super cool Supuestamente Está basado En una leyenda Japonesa Creo O China Así que Está super genial Me gusta mucho Y bueno Pues somos Nivel 15 Man Fairy Y Yo me despido Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Espero les haya gustado Este video Yo sé que Prácticamente No hicimos mucho Pero atrapamos Dos Pokémon Bueno Atrapamos un Pokémon Y Otro Nos los intercambiamos Y estamos aquí En el SSN Así que Hasta la próxima Y Bye Yo no pelearía Contra este Bueno Tengo que pelear Disculpen Yo sé que se está Alargando el video Yo sé que se está Alargando un poco Pero vamos a vencerlo Y Charmeleon Va al ataque Fury Dragon Lo hicimos Un golpe Genial Nivel 18 Nos acercamos A Char A Charmander A Charizard Quiero cambiar De Pokémon Si no vi Que venía No Herman 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 tiene un buen nivel Herman va a poder Contra todo Vamos Herman Otra vez Forcebump En la bofetada Horsea Horsea Ya no puedes moverte Quick attack Otro Horsea Vamos a dejar Aquí a Germán Y Nada Entonces recuerden Fuera de cámara Voy a hacerme De Pokémon Hasta llegar a 13 Y cuando regresamos El gimnasio Vamos a tener Repartir experiencia Pronto Así que Vamos a esperar Vamos a esperar Para repartir experiencia Vamos a ver Que me dan Por aquí Eder Y bueno Hasta la próxima Yo me despido Voy a dormir Con este marinero Bye